Y para ti Leo, ya estamos a dos días de que se acabe el año y empezamos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Miau! Agárrate mi vida, que no te agarren con los calzones manirrotos, ¿eh? Porque vas a andar muy cachondón, muy contento, muy jovial, cómprate todo nuevo Ya, deja de estar como que, y esta blusa, y esta blusa, y esto no me queda, y esto sin... Y todo al final, todo al final Si a ti te tocaba llevar y compartir a la casa del otro, prepárate, si no todo, cómpralo nuevo No andes indeciso en proyectos que te están diciendo que se pueden dar en estos momentos A dos días de que se acabe, tómalos, vienen proyectos nuevos, vienen esperanzas Y cómprate todo nuevo para que vengan nuevas cosas Nueva casa, nuevo coche, nueva vieja, nuevo todo Para que ¡Miau! te agarres y en este conteo lo logres todo, mi querido Leo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!